No, le queda fatal. Bueno, ni la luz, ni el color de labios, nada, no le da hasta pésima las fotos. Mal tomada también. Sí, pues, mal tomada. Prueba. ¿Qué gil le ha puesto? ¿Cómo que a qué gil? Desde siempre, pues. ¿Qué? No sabe igual. ¿No sabe igual a qué? No sé, no sabe, no sabe igual. ¿A la de tu mamá? No sabe igual al de tu mamá. Ya vas a empezar con lo mismo. ¿Yo voy a empezar? ¿Tú estás empezando? ¿Sabes más bien por dónde puedes empezar? ¿Por qué no te vas a dar tu mamá? Y que sea tu mamá la que te los prepara como a ti te gusta. Me voy. Eso, vete, vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Olvídate del drama y los calores con el nuevo y mejorado Proval de Fusion. La combinación ideal de nutrientes para ayudar a hombres y mujeres durante las etapas de cambios hormonales. Proval de Fusion. Junto con una dieta adecuada y un estilo de vida sano, ayuda a aliviar los síntomas como los cólicos menstruales en las mujeres, así como los bochornos y los cambios repentinos de humor de la menopausia y andropausia. Porque contiene isoflavonas de soya, achiote, aminoácidos, luteína y vitaminas que son una alternativa natural para equilibrar estos desbalances. Y como sabemos del valor de los conocimientos tradicionales, nuestros científicos mediante tecnología innovadora rescataron lo mejor del orégano y el cedrón para enriquecer la formulación de Proval potenciando su efecto desinflamante. Así como también para darle un nuevo y delicioso sabor herbal que te va a encantar. Disfruta el nuevo y mejorado Proval de Fusion. Despídete de los desbalances. Y dale la bienvenida a una vida sin complicaciones.